Lavado de imagen en el gobierno palestino. El presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, ha aceptado este lunes la dimisión en bloque del Ejecutivo con la intención de nombrar otro gabinete antes de las elecciones de septiembre. Caen todos los ministros, excepto el jefe del gobierno, que seguirá siendo Salen Fayyad, por deseo expreso de Abbas. Para muchos analistas, la remodelación se queda corta y no responde a las necesidades de la ANP. Es obvio que la cúpula palestina ha tomado esta medida para evitar que las revoluciones de Túnez y Egipto se extiendan por su territorio, explica Hani al-Mashri. Pero creo que no es suficiente, estamos ante una nueva realidad y hay que afrontarla con nuevas políticas y sobre todo con gente nueva. En principio, en el nuevo Ejecutivo estarán representadas todas las facciones palestinas. Abbas intenta así jugar la baza de la democracia antes de las cruciales elecciones que deberían celebrarse dentro de seis meses. Comicios que jamás ya ha dicho que boicoteará.